Bueno, en general no se están dando concesiones para la explotación minera y muchas de las concesiones que entregaron las están devolviendo. No hay, en el caso del grupo de Salinas Pliego, no hay ninguna mina nueva autorizada. Al contrario, se impidió, se canceló el permiso para una mina en Baja California Sur. Y yo hablé con Ricardo Salinas Pliego y le dije que no se podía y él aceptó, entendió. No tengo conocimiento de otros casos, no hay nada pendiente de pago. ¿Una deuda mayor de un crédito fiscal por más de 18 mil millones de pesos por pago de ISR? Sí, están en juzgados, están en litigio, pero no podemos nosotros actuar hasta que se resuelva. Actualmente está una plataforma de Gana con Enteo Richie o algo así, en el que se pregunta que si es mejor repartir su fortuna entre la gente o si debería de pagar los impuestos. Él pone a discusión ese tipo de situaciones, pues no sé si usted considera que sea mejor que reparta su fortuna entre los usuarios de redes o que mejor pague los impuestos. No, no me meto a esa polémica yo. Yo pienso que todos tenemos que actuar de conformidad con la legalidad y nadie está incumpliendo. Por la cantidad también de lo que se ha deuda, 18 mil millones es una cantidad importante. Sí, pero está en el Poder Judicial y hay que esperar a que se resuelva. Lo que ya el Poder Judicial resolvió, la Corte resolvió que debía de pagar creo que dos mil millones y ya los pagaron. Ya los pagaron y no tengo yo información de que tengan adeudos que no hayan liquidado. Y también, si no es de interés del gobierno, revisar cómo está el entramado de empresas que tiene ese empresario para ver cómo ha movido el dinero de aquí y fuera en paraísos. Se busca y te puedo asegurar que no hay nada ilegal o presuntamente ilegal, porque si no ya lo hubiesen denunciado la Oficina de Inteligencia Financiera. Nosotros no podemos ocultar ninguna operación fraudulenta. Tenemos que informarlo a la fiscalía. Por eso te digo que no hay ningún tipo de operación fraudulenta. La Oficina de Inteligencia Financiera no ha reportado nada. A mí me informan constantemente. Y tenemos, bueno, la instrucción, aunque no me informaran. Ya por sistema se presenta denuncia a la fiscalía. Gracias. Gracias.